El dirigente municipal de Acción Nacional en León, Alfredo Lín Altamiriano, respaldó la entrega de tabletas que el gobierno estará realizando en fechas próximas. El líder blanquiazul de la mayor ciudad del estado aseguró que el gobierno debe seguir realizando sus labores aun cuando sean épocas electorales. Dijo que sobre todo cuestiones como la educativa deben seguir adelante, dado que la ley se los mandata. Perdón, no era para esperarse menos que este apoyo panista al gobierno manado de sus filas. Escuchemos lo que dijo Alfredo Lín Altamiriano. Nosotros respaldaremos que el gobierno del estado por conductos oficiales del gobierno del estado haga las entregas correspondientes y estaremos atentos que no se contamine de colores la entrega de esos apoyos. Eso es cumplir con la ley y que se haga de acuerdo como está programado. Si algún partido le pone su etiqueta, su sello o una calcomanía adicional a esos apoyos y los va a entregar por fuera, entonces estaríamos denunciando ante la FEPA de esos atropellos, porque eso estaría violando la ley. Esa es mi opinión.